¿Ventajas de andar con una chica? Mexicana ¿Japonesa? Las mexicanas somos muy cariñosas Las japonesas respetamos su espacio Las mexicanas somos muy detallistas y siempre te vamos a dar regalos Las japonesas siempre seremos fieles Las mexicanas haremos lo que sea contigo ¿Te matame esa? Las japonesas podemos decirles Onicha